bien este es interesante y esta va muy asociada también con lo que te he conversado respecto a a los puntos de venta cuando hemos estado hablando sobre todo de las herramientas que debemos contar en los puntos de venta también ya y mira una acción promocional y que si tiene bastante impacto es las facilidades de pago porque tiene un impacto muy positivo porque dentro de nuestras acciones promocionales porque a ver voy a retroceder un poco y nosotros hemos visto cuando estábamos haciendo digamos esta segmentación y vimos que teníamos los clientes potenciales ¿por qué clientes potenciales? porque eran clientes que tenían la necesidad de ahí lo fuimos aún segmentando mucho mucho más y lo fuimos dividiendo en clientes que ya no sólo tenían la necesidad sino tenían el interés y de ahí lo fuimos segmentando mucho más y ya no sólo eran clientes con necesidad y con interés sino que eran clientes que estaban dispuestos y esa disposición ya o esa disponibilidad ya nuestros clientes disponibles ya pasaba por un aspecto importante como la restricción presupuestaria entonces ahí observamos ahí habíamos visto que muchas veces no llegamos no llegamos a tener un digamos un mayor porcentaje de clientes disponibles si teníamos clientes interesados ya pero no teníamos clientes disponibles por esta restricción presupuestal es decir quiero yo quiero ese producto ese producto me gusta pero no puedo pagar si me he dejado entender es algo que hemos hablado es algo que hemos hablado pero me estás entendiendo hasta ahorita digamos este preámbulo muy bien entonces aquí viene el poder de las facilidades de pago pero este poder dentro de actividades promocionales de facilidades de pago estaría más dentro de este objetivo de persuadir de convencer de esta persuasión recuerda que está muy muy direccionada y muy asociada a incentivar motivar ¿no? te acuerdas que hemos hablado ¿no? incentivar motivar el acto de compra entonces si estás interesado y de repente algo algo que no convertía tu interés en acción era era el hecho de que no podías pagar al haber facilidades de pago al existir esta facilidad de pago es una forma de animarte a que lleves ese producto ¿no? o a que quieras ese servicio porque se te está dando como el nombre lo dicen ¿no? la facilidad de que lo pagues de repente de repente en partes de repente en plazos este mucho más aplazados ¿no? o de repente con un este medio de pago que te permita tener digamos esta flexibilidad como puede ser por ahí una tarjeta de crédito entonces ¿qué es lo que se busca con acciones de facilidades de pago terminar de persuadir de convencer de estimular de incentivar el acto de comprar el acto de comprar de tal manera que este porcentaje vamos a decirle ya de clientes disponibles ya disponibles no perdón interesados de clientes interesados no se queden solo en el interés sino que pasen a la acción a la acción entonces dentro de nuestras actividades dentro de nuestras actividades promocionales si es que me quiero ir más digamos enfatizar la comunicación también debo comunicar ¿no? qué facilidades de pago ofrezco ¿no? a mis clientes a mis consumidores y estas facilidades de pago van a tener más que todo el efecto de persuadir de persuadir y recuerda la promoción tiene tres objetivos importantes que cumplir o informa o recuerda o persuade ¿no? y qué queremos hacer persuadir las facilidades de pago nos ayudan a persuadir el acto de comprar seas accesible seas accesible y si algo seas accesible querida Gloria es atractivo te convence te animas ¿ves? te persuadí claro que sí no sé ¿está claro? clarísimo algunos ejemplos algunos ejemplos obviamente esto depende puede del tipo de producto ¿no? de los tipos de productos o sea no es que se va a aplicar facilidades de pago a todos los productos algo que sí quiero resaltar que estaría también dentro de las facilidades de pago es algo que habíamos hablado en respecto a todas las herramientas que debemos contar en nuestro punto de venta ¿no? con nuestro punto de venta ¿ya? y te dije que es importante que se considere las lectoras de tarjetas ¿no? las lectoras de tarjetas facilitan los pagos o por lo menos tener este ya algunos aplicativos que no impliquen el manejo de efectivo claro que sí esa es una forma de facilitarle el pago al consumidor hace poquito ¿no mamá? este este fin de semana pues ha sido el el día de la madre entonces yo estaba no estaba afuera ¿no? haciendo algunas compras y en eso me llama mi mi mamá y mi mamá me hace acordar de de todas las tías que son mamás ¿ya? y me dicen cómprale pues chocolates entonces le digo ya mamá voy a apenas vea uno de estos locales ¿no? de chocolates les voy les voy a comprar chocolates entonces estaba caminando y encontré uno de estos locales que venden pues chocolates sobre todo del ibérica ¿no? es digamos es un regalo común ¿no? a quien no le cae su chocolate del ibérica a veces por su cumpleaños por alguna fecha este especial entonces fui a ese local y tenía todos tenía un buen surtido ¿no? un buen surtido entonces dije ok ya me ha pasado antes así que en vez de perder tiempo porque ya me pasó antes en que selecciono cuáles son los chocolates que quiero llevar y me toma como unos 10 minutos hacer eso y después me dicen no no acepto tarjeta entonces esta vez pregunté primero si aceptaba la tarjeta y me dijo que no entonces dije rayos ¿y te puedo yapear? no tampoco tengo y le iba a comprar hartos chocolates entonces ¿por qué no le compré? porque no me daba esa facilidad de pago eso le hizo perder una venta a esa persona o a ese negocio claro que sí entonces mientras caminaba un poco decepcionado porque dije rayos ¿y ahora dónde voy a encontrar otro? estaba pensando ¿cuántas personas así como yo habrá perdido solo hoy día por algo como no tener una app como la que te he mencionado o como una lectora de tarjetas imagínate imagínate o sea en chocolates iba a comprar algo de 50 soles multiplica eso por 4 personas solo por 4 solo por 4 es un número que se viene a mi mente estaba perdiendo dinero si o no y mira la implicancia que tiene esto tiene un impacto o no en la rotación del stock si verdad pero bueno o malo malo no imagínate y solo y solo por este no no tener esta facilidad de pago no esta facilidad de pago bien bueno eso era para mencionarte ahora si veamos algunos ejemplos no este ejemplo es típico pues recontra típico todo lo que sea electrodomésticos no los electrodomésticos pues no son muy baratos no no son baratos y si son más digamos que actualizados más tecnológicos eso los incrementa su precio no entonces una forma de estimular no y de promocionar no no solo no solo escucha esto es lo interesante no solo queremos promocionar nuestros productos nuestros servicios sino también queremos promocionar nuestra marca o nuestro punto de venta en este caso más que promocionar los productos y servicios mira estas facilidades de pago es para promocionar los puntos de venta los puntos de venta de quien en este caso sería una especie de distribuidor esta tienda entonces esta forma de de atraer y de hacer atractivo y de persuadir a la adquisición de electrodomésticos es brindar facilidades de pago y como brindas esas facilidades de pago que se lleven pueblos electrodomésticos pero que los paguen en cómodas cuotas mensuales es una facilidad de pago claro que si porque muchas veces las personas no van a tener esa disposición de efectivo para comprarlo al contado entonces rayos pero yo ya quiero cambiar de tele por ejemplo pero esa tele está muy cara no la hago pero la puedes hacer mensualmente por cierto tiempo eso ya ya cambia ya cambia la situación entonces en el caso de negocios como estos y los productos como estos si algunos te ofrecen hasta hasta cuotas sin intereses lo cual es algo dudoso pero 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 ya depende pues también de tu presupuesto no cuánto puedas pagar al mes sin que te involucre estar digamos en situaciones complicadas pero de que te da una facilidad de pago que a la larga tú dices me lo llevo porque puedo pagarlo porque puedes pagarlo porque te están dando las facilidades de pago no entonces esa es una estrategia que cumple o que está dentro de los objetivos de promoción que es persuadir no te estoy convenciendo te estoy convenciendo que te lo lleves porque tienes esta facilidad de pago esta es digamos de las más comunes las vamos a encontrar en este tipo de de productos no de productos y y después una que he estado viendo que no sé si de repente lo han visto en comerciales de televisión es la que está haciendo por ejemplo saga saben que me gusta siempre hablar con ejemplos reales y de empresas que conocen sobre todo no tendrá sentido que te que te empiecen que te cuente ejemplos de empresas que no conocen pero esta estuvo interesante esta es compra miren miren esta facilidad de pago que te da compra hoy y paga tres meses después sin intereses es una facilidad de pago claro claro que sí claro que sí sobre todo porque que te dice que es lo que te llama más aparte de pagar los tres meses que te dicen tres meses pero que sin intereses y obviamente que mira esto es interesante porque te incentiva a comprar te incentiva a comprar entonces que hacen algunas personas hay unas personas que sí saben jugarla jugársela bien no sé por ejemplo compras o compran hoy ya y lo ponen pagar a tres meses sin intereses entonces por ejemplo yo compro hoy algo por 150 soles es un ejemplo y sé que lo tengo que pagar de aquí a tres meses entonces que hacen estas personas cada mes depositan o pagan 50 soles me deja entender más o menos la jugada que hacen como está sin intereses saben que no va a pasar de los de los 150 sí así así lo juegan cual me pareció bastante inteligente ¿no? bastante inteligente bien pero bueno no me voy a escapar de lo que quiero hablarte dentro de las estrategias ¿no? obviamente esto depende pues también qué tipo de empresa seas ¿no? y qué y y cuánto tú puedas soportar facilidades de pago ¿por qué te digo esto? porque hay que ser conscientes pues uno yo no quiero que esto se vea de una manera muy este teórica o de que se vea como que ay qué bonito ¿no? esa no es la intención hay que ser bastante realista ¿no? no te estoy contando cuentos entonces ¿por qué te digo que hay que ser bastante realista? porque esto solo lo pueden estas facilidades de pago la van a hacer por empresas que tienen solvencia solvencia financiera es decir que pueden realmente aguantarte esperarte que les pagues después ¿y por qué pueden aguantarte y esperarte que te paguen después? porque es muy probable que sus proveedores también también trabajen con ellos a a a a a a a a perdón se me fue a con facilidades de pago para que me entiendas ¿ya? yo te quiero vender algo a ti pero yo no yo no soy el fabricante yo soy el vamos a decir un intermediario ¿ya? el fabricante a mí me vende a ocho meses o sea me dice me puedes pagar hasta en ocho meses si el fabricante me dice que me puedes pagar hasta en ocho meses yo te puedo vender a ti y decirte puedes pagarme hasta en cinco meses sobradazo ¿no? sobradazo estoy tranquilo porque tú me pagas en cinco meses te hago tú también estarías tranquilo y no voy a estar en apuros con mi proveedor porque también le voy a pagar porque se supone que tú me vas a pagar antes entonces en ese caso ¿puedo brindar facilidades de pago? pero si yo no tengo un buen colchón y tengo que pagarle a mis proveedores y no tengo un buen colchón o sea me refiero a en este caso ya no solo a solvencia sino a liquidez si no tengo un buen colchón y encima ofrezco facilidades de pago me puedo meter en problemas ¿no? me puedo ir endeudando por una mala gestión de definir de definir mis pagos y definir mis cobranzas entonces si vamos a hablar de facilidades de pago acá es importante tener bien en claro y ya me estoy escapando un poco mira del tema de marketing pero si me me parece muy interesante que tengas claro que es importante gestionar bien tu cronograma ya de pagos y tu cronograma de cobranzas ¿no? de cobranzas tus cobranzas tienen que ser siempre antes que tus pagos ¿me entiendes por qué? ¿no? ya pero espero que sí entonces quería quería darte esa pincelada ¿ya? para para que estemos pues sintonizados entonces por eso te digo suena bonito esto de las facilidades de pago interesante ¿no? pero hay que ser conscientes también todo pues todo ¿qué tipo de en este caso en qué tipo de mercado estamos? ¿cómo está nuestra situación como como empresa ¿no? ¿cómo es nuestra situación también con nuestros proveedores y si tenemos suficiente colchón como para poder aplicar estrategias de facilidad de facilidades de pago tipo promocional ¿si? ¿estamos? ¿está claro? ya hay que ser por eso te digo hay que ser bastante bastante realista o sea si mira el marketing es súper realista es súper realista ¿pero por qué es súper realista? porque ¿cuál es su insumo principal? ¿cuál es el insumo principal? la información y esa información tiene que ser pues real tiene que ser veraz y sobre todo tiene que ser oportuna oportuna bien ah esta es buena también pero también como te digo está muy asociada al tipo de producto o servicio que se brinde todo lo que es la asistencia técnica por ejemplo yo no te voy a brindar asistencia técnica y casi te vendo chocolates ¿no? o si ¿te le ha sentido eso? creo que no por eso te digo depende o sea acá estamos viendo ciertas acciones promocionales pero depende mucho por el tipo de producto el tipo de servicio esta acción de asistencia técnica al igual que de facilidades de pago van más que todo por el lado de persuadir de persuadir pero en el caso de asistencia técnica también de generar cierto tipo de confianza ¿no? sobre todo dependiendo del tipo de producto que sea ¿no? si son productos que requieren cierta instalación es muy probable que requiera de dicha asistencia técnica ¿no? o si son productos muy tecnológicos también ni que por ahí sufra alguna avería de repente ni siquiera es una avería simplemente has manipulado mal algo y tú piensas que se ha mal logrado entonces ahí requiere asistencia técnica ¿no? entonces hay empresas ya empresas que cuando hacen la su campaña de promoción dentro de lo que sería cumplir con sus objetivos de informar de informar resaltan quieran resaltar este servicio que viene digamos adicional pero que genera valor y mire todo lo que te hablo que sería la asistencia la asistencia técnica entonces ¿te das cuenta? estamos dentro de la P de promoción porque queremos promocionar nuestros productos nuestros servicios enganchándolo a un servicio como la asistencia técnica entonces te das cuenta acá como vamos resaltando nuestro marketing mix clásico y lo estamos apoyando en este caso con nuestro marketing de servicios ¿cuál sería la P de marketing de servicios que estaríamos asociando acá a esto de asistencia técnica muy bien personas ¿no? personas personas entonces ejemplos bueno hasta en tele he visto ¿no? si sabemos que vende esta tienda ¿no? vende más que todo artículos muy tecnológicos y si te ofrecen servicios especializados esto me parece muy interesante lo estoy agrandando lo que hace Sodima o lo que hace maestro porque ellos te brindan asesoría en todo lo que es temas de construcción ¿no? y de cómo utilizar herramientas qué herramientas convienen más qué materiales te conviene comprar ¿no? depende de lo que quieras hacer entonces está muy muy asociado a esta P de personas que está dentro del marketing de servicios que ya hemos visto un poco en otras oportunidades entonces este es un enganche ¿sí? es un enganche que busca como te dije este brindar generar esa confianza esa confianza también y obviamente te informa ¿no? dentro de su campaña de promoción te informa te dice que tiene adicional esta atención esta asistencia este acompañamiento lo cual también a largo plazo y esto es importante a largo plazo ¿qué va a generar? ¿qué va a generar? ¿qué es lo que tenemos que generar a largo plazo? y que te he dicho que es muy importante porque es algo que busca el marketing dentro de todas sus estrategias fidelidad muy bien eso fidelizar a largo plazo lo que se va a buscar es esta fidelización ¿no? esos pues son algunas acciones promocionales que he querido mostrarte el día de hoy pero respecto más que todo a a este impacto en persuadir en persuadir en persuadir claro en este caso podremos también hablar de 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 informarnos pero más que todo lo que estamos buscando acá es persuadir persuadir entonces ojo depende del tipo de empresa depende del tipo de producto depende del tipo de consumidor siempre va a ser depende de eso depende del tipo de mercado por eso te dije no todos los productos vas a decir que brindas asistencia técnica no puede porque depende del producto y no todos los productos necesitan de esta asistencia técnica ¿cómo vamos? muy bien excelente aquí y aquí bien ahora digamos que viéndolo desde otra desde otro enfoque mira también tenemos acciones proporcionales que van a apoyarse mucho en elementos gráficos ya es decir en folletos y catálogos a ver si estamos sintonizados ¿no? ¿qué te dice tu sentido común? ¿qué te dice tu lógica? ¿cuál de los tres objetivos que buscamos con la promoción queremos reforzar con folletos y catálogos? está bonita me va a salir la pregunta pregunta de examen me va a salir ¿no? ¿cuál de los objetivos de la promoción buscamos reforzar con acciones basadas en folletos y catálogos? ah vamos vamos no está difícil ya saben cuáles son los tres objetivos de la promoción pero ¿cuál queremos reforzar más? ¿o cuál creen que refuerza más folletos y catálogos? ah go 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 vamos chicos chicas no está difícil vamos recordar por ahí me dicen informar están dudando va va más por ese lado está más inclinado con informar con informar está más inclinado por por informar la ventaja de de los folletos y catálogos es que es transportable ¿no? esa es una ventaja que es transportable ¿ya? entonces ¿qué vas a colocar? ¿qué vas a colocar? o sea por lógica dime solo una palabra ¿qué colocarías en un folleto? díelo una palabra ¿qué colocarías en un folleto? empieza con i también información información ¿no? ¿no crees? ¿qué vas a colocar en un folleto? información por eso te dije por lógica ¿no? ¿qué colocas? información información entonces ¿qué objetivo promocional resaltarías más? ¿no? el de informar el de informar claro puedes informar de diferentes maneras puedes informar respecto a los atributos puedes informar respecto a los beneficios este si quieres ser más tecnológico puedes informar con un folleto agregándole un código QR que luego te traslade a una página web o a un fanpage ¿no? puedes informar acerca de tus redes sociales en los folletos también claro colocas ahí cuál es tu Twitter cuál es tu Facebook cuál es tu Instagram ¿no? pero básicamente lo que queremos es informar pues informar eso por un lado ¿ya? pero al igual que los regalos publicitarios acá hay algo muy importante ¿ya? el folleto y el catálogo tienen que tener elementos que realmente llamen la atención que realmente llamen la atención a ver o un volante también ¿no? un volante puede ser alguna vez han estado ustedes caminando por la calle y les han dado un volante en papel rosado o amarillo o azul son los colores que ahorita se me vienen a mi cabeza ¿ya? algunos los reciben por educación ¿no? otros simplemente dicen no, no gracias ¿no? no gracias también siempre con educación pero los ¿no? yo sí dice Lisbeth ¿ya? a veces si estoy aburrida sí dice Sanji a veces no los reciben de manera este automática porque alguien te estiró la mano y no sé de manera automática tú también recibes suele pasar ¿no? pero no es algo que te llame la atención ¿no? no, no no es algo que te llame la atención ¿por qué? por la misma presentación por el mismo papel por la misma forma en la que está impreso entonces ¿por qué te pongo este ejemplo? ¿por qué te pongo este ejemplo? porque ese instante ese instante es clave es instante es clave ¿por qué? porque si es un papel como los que te estoy mencionando lo más probable es que si miras un basurero cerca ¿qué vas a hacer? lo vas a botar ¿no? hay gente que es terrible ni siquiera espera un basurero cerca y eso sí eso sí me molesta ¿no? eso es terrible pero bueno ojalá que algún día esas cosas cambien eso ya es un tema de educación y respeto ¿no? por tu ciudad pero bueno en fin y lo botas muchas veces sin leerlo sin leerlo ¿por qué? por algo que tú tienes que entender dentro de lo que es promoción dentro de lo que es promoción si no entiendes esto dentro de lo que es promoción entonces estamos empezando con mal pie la promoción siempre 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 tiene que llamar la atención cualquier estrategia de promoción ya sea para informar ya sea para recordar o ya sea para persuadir para que logre eso primerito de arranque ¿qué tiene que hacer? llamar la atención y eso es un factor de éxito ¿ah? eso es un factor de éxito porque si no llamas la atención no puedes informar si no llamas la atención no puedes persuadir si no llamas la atención no puedes recordar por eso quiero que entiendas la importancia de que cualquier estrategia o cualquier actividad promocional tiene que llamar la atención entonces si vas a si decides trabajar con folletos si decides trabajar con catálogos si decides trabajar con medios gráficos impresos ¿ya? es importante que eso que eso que vas a entregar llame la atención porque si llame la atención de repente y escúchame lo que te digo de repente esa persona no lo va a leer en ese momento pero como le llamó la atención lo va a guardar para leerlo cuando pueda ¿me entiendes? y no lo va a botar ¿me estoy dejando entender? mira acá te puse una imagen solo para que me entiendas esto de llamar la atención diferente fuera de lo común vistoso colorido llama la atención si llama la atención y por y mira está en inglés ¿ya? pero por los colores por el material no sé ¿de qué viene a tu cabeza? ¿de qué crees que estén hablando? no sé ¿qué viene a tu cabeza? así se enrocha dígame nomás ¿crees que se trate de algo relacionado con el ecosistema? con algo ecológico ahí está Ruxita me dijo también es ecológico me dicen por ahí sí mira por eso te dije está en inglés ¿no? sí te digo está en inglés ya de repente no todos sabemos inglés pero mira solo por los colores por la presentación por el material ¿no? tu cabecita ya lo está relacionando con temas ecológicos y la información que está dentro de este folleto sí pues es de un programa ecológico un programa un programa verde pero ¿cómo tú has llegado a esa conclusión sin leerlo? por la por los elementos gráficos por los elementos por el material listo Pablo cuídate que tengas un excelente día chau hasta luego dejando hasta luego jóvenes gracias cuídate mucho bien entonces mira por los elementos ¿no? colores materiales formas ¿ya? entonces llama la atención llama la atención llama la atención de repente es mucha información no la vas a leer en ese momento ¿pero lo votarías? no no yo sinceramente no yo no porque me da curiosidad saber qué dice me da curiosidad saber qué dice ¿de qué se trata? llamó mi atención a eso voy llamó mi atención entonces si vamos a trabajar con elementos y eso y eso es algo que no que muchas veces de repente por desconocimiento no se entiende no se entiende y creen que volantear es entregar solo papelitos esos papelitos no van a funcionar si realmente no llaman la atención no llaman la atención la idea es que llamen la atención ¿ya? con eso no te estoy diciendo que que al toque van a ir a buscarte a comprarte ¿no? pero por lo menos vas a alegrar uno de los primeros objetivos que es informar informar pero no vas a llegar ni siquiera al objetivo de informar si es que no llamas la atención entonces es importante cuidar las formas es importante cuidar incluso el material que queremos distribuir es importante cuidar los colores y sobre todo se requiere de cierta originalidad entonces para que tu folleto o tu catálogo o tus elementos gráficos realmente llamen la atención de tus consumidores aparte de lo que te estoy mencionando es que tienes que tener bien mapeado también para tu consumidor porque solo vas a llamar la atención de alguien que pueda tener ese interés o por lo menos despertarle ese interés pero si no le interesa es muy probable que no 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 se no se involucre con el contenido que estés colocando en tu folleto o en tu catálogo ¿ya? pero el mensaje principal aquí es llama la atención siempre cualquier actividad cualquier actividad promocional tiene que llamar tiene que tener el poder de llamar la atención de llamar la atención ¿ya? así sea gráfico así sea un folleto ahora otro consejo interesante ¿ya? no lo he colocado acá de manera digamos expresa ¿ya? pero hay que aprovechar si vamos a trabajar con ciertos espacios gráficos o si quieres decirlo dentro de de tu dentro de tu distribución gráfica sea un folleto sea un catálogo sea un volante yo lo asocio esto ya yo lo digo como opinión mía ¿ya? no no como que lo he encontrado en texto ¿ya? pero yo lo asocio mucho también con lo que hemos estado estudiando en nuestros puntos de venta ¿no? cuando hablábamos de nuestro punto de venta ¿qué te decía? si vamos a trabajar todo lo que se relaciona al merchandising y al punto de venta te dije aprovecha cada centímetro ¿no? cada centímetro de tu punto de venta ¿recuerdan que te dije eso? un punto de venta con un merchandising atractivo ¿invita a entrar? sí ¿verdad? entonces ¿por qué te digo que lo relaciono mucho? porque igual un folleto o un catálogo atractivo invita invita que lo veas invita que no lo votes invita que te lo lleves para que lo veas de repente después ¿no? entonces al igual que tu punto de venta tienes que ver la manera de aprovechar de aprovechar también ese espacio ese espacio de tu folleto de tu catálogo de tu volante ¿no? sin exagerar en cuanto a las imágenes en cuanto a las formas en cuanto a los tamaños ¿no? de ideas que llame la atención de una manera de una manera positiva y acá te pone acá te coloque un consejo ¿no? recurre al método ¿no? AIDA AIDA ¿te das cuenta que solo lo he escrito con una D? ¿por qué lo he escrito solo con una D? ¿qué D nos falta? ¿qué D nos falta? ¿por qué está mi método AIDA solo con una D? ¡muy bien! porque nos falta demostración no podemos hacer demostración con un volante ¿no? con un folleto mira esto si es importante que lo tengas en consideración en nuestros puntos de venta si deberíamos contar con folletos si deberíamos contar con 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 este tipo de de recursos porque es una forma de 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 brindar información adicional incluso para aquellos que no 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 en ese momento de repente no proceden con el acto de comprar pero si dales dales esta en material para que se lleven esa información que sirva también para recordarles o para que incentivarlos a futuros este compras y también que acompañe dentro de la compra si alguien te compra ¿no? algo en tu punto de venta también brindarle este tipo de información ¿no? que que haga que despierte más más interés de repente por otros productos que puedas ofrecerle ahora es muy importante de repente cada vez estamos viendo que se utiliza no quiero decir que se utiliza menos ya pero estamos en una época tan digital y también con tanta conciencia ecológica que estamos viendo que hay reducciones en algunos materiales y esos materiales que tratamos de reducir precisamente el papel ¿verdad? entonces hay que verlo también de que ya es importante hacer el traslado de esta información a medios digitales si es que todavía vamos a trabajar con medios impresos digamos como folletos volantes catálogos ya tenemos que ir también acostumbrando a nuestros a nuestros consumidores a nuestros clientes a ir llevándolos a un lado más digital entonces si todavía vamos a trabajar con estos elementos es importante que dentro de estos folletos volantes se encuentren nuestras redes sociales o nuestra página web o algún código QR que lo traslade a este mundo virtual ¿está claro? estoy tratando de ser así clarito ¿ah? clarito muy bien entonces mira quiero que te quedes con el mensaje el mensaje de hoy día es vamos a cerrar así esta sesión porque ya hemos acabado el mensaje del día de hoy es cualquier actividad promocional de arranque ¿qué tiene que hacer? muy bien muy bien llamar la atención llamar la atención no te olvides eso llama la atención llama la atención ¿sí? cualquier actividad promocional dependientemente estamos bien estamos haciendo unas clasificaciones que están bastante interesantonas ¿verdad? pero independientemente de cual sea llama la atención porque si no no vas a despertar interés y si no despertes interés tampoco vas a llegar a deseo y si no desean lo que tienes no te van a comprar todo empieza por llamar la atención miren tenemos todavía varias tenemos varias tenemos varias tenemos varias muy bien listo queridos chicos por el día de hoy creo que mucha información ya